Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy traigo un tema que me parece muy interesante en cuanto es el estudio de la filosofía, distintas religiones, distintas prácticas esotéricas también para ir progresando en lo que sería el camino espiritual del despertar. Y justamente para que se comprenda un poco más todos estos términos, hoy vamos a hablar de los siete cuerpos. Esta es la mirada que tiene la filosofía con respecto a los cuerpos, las envolturas, también llamadas collas, que tienen los humanos. Todos son hombres en la eternidad, los ríos, las montañas, las ciudades y pueblos, y si tú entras en su interior, te vuelves cielo y tierra, al igual que tú albergas en tu interior el cielo y la tierra y todo lo que percibes. Y aunque parece que está en el exterior, está en realidad en el interior, en tu imaginación, de la que este mundo mortal no es más que una sombra. William Blake, Jerusalén. Cuando en el camino espiritual se habla de conocerse uno mismo, para así poder conocer a la divinidad y a los misterios del universo, en sí es una frase que habría que comprender, ¿qué es uno mismo? O sea, primero para conocerse uno mismo uno tiene que saber qué es uno mismo. Y la respuesta apurada y sencilla que suele dar la gente es que uno es su cuerpo, uno es lo visible, uno es esta cara, este rostro, esta carne, esta voz. Pero en realidad hay distintas visiones con respecto a este punto. En un principio ciertas culturas hablaban de dos esencias o de dos partes en el ser humano. Por un lado el cuerpo físico, mortal, y por el otro lado una parte inmortal, el alma, que anima a este cuerpo y le da vida, siendo nosotros esencialmente alma, que no está vinculada a la materia, sino simplemente la materia como medio de transporte, como vehículo. Por otro lado después apareció el cristianismo y algunas otras religiones que también comparten esta visión, es en la concepción del hombre en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. En este caso se ve el alma como otro vehículo, como otro transporte, siendo la esencia más profunda de nosotros el espíritu. En esta línea de interpretación se encuentra la mirada que tiene la teosofía. La teosofía es la búsqueda de la esencia de las cosas, significa sabiduría divina, es decir, el conocimiento de Dios. Hacia eso apunta a grandes rasgos la teosofía. Y ellos hablan de siete cuerpos distintos, es decir, que no solamente somos un cuerpo físico, sino que además tenemos seis cuerpos más. Al estudiar al hombre y su constitución tan compleja, por conveniencia podemos dividirlo en diferentes componentes, pero esto no debe dar la impresión de que en él existen diferentes entidades que operan en él, unas dentro de otras. La conciencia que funciona por medio de un juego completo de vehículos es indivisible. Es también necesario dar una explicación sobre este punto, porque aunque hablemos de siete cuerpos, de tres cuerpos, de dos cuerpos, partes que conforman al ser humano, la realidad es que utilizamos estos nombres o estas diferencias, estas palabras, estas etiquetas, simplemente como una manera de estudiarlo teóricamente. Pero en la práctica, bien saben los teósofos, que el ser humano es un individuo, es un ser que no se puede dividir, es un todo completo y complejo a la vez, que forma una unidad. Pero nosotros, para intentar comprender un poco más lo que es la teoría sobre estas distintas partes que nos componen, vamos a hacer esta división en siete partes. Dentro de los siete cuerpos que nos nombran, hay de dos tipos. Por un lado está el cuaternario inferior, formado por cuatro cuerpos, que a la vez forman un cuadrado, por eso es el cuaternario inferior, y por otro lado tenemos el ternario superior, que forma un triángulo. El cuaternario inferior se caracteriza principalmente por ser mortal, no es eterno. Sin embargo, la parte superior, el ternario superior, sí es eterno y está vinculado mucho más a nuestra verdadera esencia, a eso que no cambia, a eso que es luz directamente. Vamos a empezar por el primer cuerpo, que como bien pueden imaginar, se trata del cuerpo físico. Está hecho de materia, líquida, gaseosa, sólida, y se encarga justamente de darnos espacio, de darnos dimensión, en este mundo. Sin el cuerpo físico, no podríamos habitar este mundo, no nos podríamos mover. Si simplemente fuésemos un cerebro, no tendríamos ojos para ver, oídos para escuchar, cuerdas vocales para hablar. Entonces, nada, se trataría de otro mundo. En segundo lugar, tenemos el cuerpo etérico, que ya está formado por el éter, que no es materia, no es materia tal cual la conocemos acá, pero tampoco es completamente energía, sino que es algo intermedio. Es como ese aliento vital, que le da vida al cuerpo. Es esa chispa, que activa el cuerpo, porque si no, el cuerpo simplemente podría ser un cadáver. ¿Cuál es la diferencia entre un cadáver, y un cuerpo vivo? Si los dos se encuentran enteros, digamos, ¿no? Bueno, que uno tiene la chispa, uno tiene el calor, uno tiene la respiración, está vivo, y el otro está quieto. En tercer lugar, nos encontramos con el cuerpo emocional o astral, y como la palabra indica, justamente es esa parte de nosotros, en nuestro interior, no es algo material, no es un cuerpo material, no es un cuerpo físico, es un cuerpo de emociones. Podríamos decir que es como una nube, que rodea el cuerpo físico, en donde hay distintas energías, que suben y bajan, se mueven, cambian de colores, y son nuestras emociones, también conocido como cuerpo astral. Y aquí también hay algo curioso, porque el cuerpo astral, habita en la dimensión astral. La dimensión astral, es el mundo de los sueños. Es decir, que nosotros bien conocemos ese mundo, porque todas las noches, nos dirigimos a él, aunque a veces no nos acordamos. Y en el mundo astral, estamos con nuestro cuerpo emocional, que es el que vaga, por esos terrenos metafísicos, muchas veces inconscientes, y la persona, no tiene conciencia, sobre ese cuerpo en el sueño, no se da cuenta, simplemente, de que está durmiendo, y después se despierta, y no se acuerda nada. Sin embargo, si esta persona, tiene cierta conciencia, puede volver del sueño, y traer cierta información, de ese plano astral. Puede traer cierta simbología, que puede ser interpretada, después cuando uno está en vigilia. Es muy interesante estudiar, la conciencia, sobre el cuerpo astral. Y en cuarto lugar, tenemos al cuerpo mental, pero inferior. Porque después, en el otro ternario, vamos a encontrar, el cuerpo mental superior. En el caso del cuerpo mental inferior, se encarga, de los deseos. Los deseos, que el humano tiene, que también están vinculados, con el ego. Porque el ego, es esa parte nuestra, mental, que, nos dice, qué desear, qué queremos, qué necesidades, que por ahí, en algunos casos, no son reales necesidades, pero, nos hace sentir, nos hace pensar, que son necesidades, que tenemos que cumplir, para nosotros, seguir con vida. Entonces, aunque ese ego, tiene una parte negativa, si nosotros, no le damos conciencia, a la vez, tiene una parte positiva, y totalmente necesaria. Todo lo que existe, es necesario. El tema es, usar bien la herramienta. Es como si, un martillo, en vez de usarlo, para construir, una casa de madera, lo usamos para, golpearnos en los dedos. No significa, que el martillo, sea malo, sino que simplemente, lo estamos utilizando mal, o para un fin, no constructivo. Lo mismo pasa, con los cuerpos. Hay que tener en cuenta eso. Por eso, estoy haciendo este video, justamente. Primero, para conocer, nuestra composición, y segundo, para saber, cómo manejarla, saber cómo pulirla, saber cómo tomar, el control. Que eso, lo iremos viendo, en otro video, donde voy a explicar, cuerpo por cuerpo, cómo lograr, esta purificación. Vamos a explicar ahora, el ternario superior, que está formado, por manas, tiene el nombre manas, o mente superior, budi, o cuerpo intuicional, y atma, o voluntad pura, ese es el último cuerpo, el atma, es ya digamos, como la esencia, la esencia, que tiene el universo, con todo, es la misma energía, es el núcleo, sería como el núcleo, del universo, sería atma, todo está formado, por eso al final. Bueno, hasta acá, una breve presentación, sobre lo que son los cuerpos, más o menos, para qué sirve cada uno, pero sobre todo, quiero terminar este video, explicando una cosa, que es el verdadero sentido, porque de nada sirve, la teoría, si no nos lleva a la práctica, si no nos lleva a la acción, si es simplemente, para pensar, y ahora qué, qué hago con toda esta información, me dirás vos. Bueno, tener el conocimiento, sobre nuestros cuerpos, es de vital importancia, porque en el camino espiritual, en el sendero iniciático, para alcanzar, la conexión con la divinidad, alcanzar la conexión con Dios, que es el camino del místico, de esto estamos hablando, el místico, es la persona que busca, la conexión directa, con Dios, no depende de ninguna religión, no depende de ninguna iglesia, no depende de nada, simplemente de sí mismo, tenemos que pulir nuestros cuerpos, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que quitar, todo ese excedente, toda esa sombra, todo ese inconsciente, que controla nuestro ser, es decir, que poco a poco, tenemos que darle conciencia, por ejemplo, del cuerpo físico, porque el cuerpo físico, es un ente vivo, es un animal, nuestro cuerpo es un animal, es un mamífero, que como mamífero, tiene sus propios instintos, de sobrevivir, de alimentarse, pero nosotros, en nuestro caso, tenemos la conciencia, tenemos otra cosa, en nuestro interior, como humanos, entonces, en este camino iniciático, se espera que nosotros, superemos a nuestro cuerpo, empecemos a controlarlo, porque si el cuerpo, hace lo que quiere, entonces nosotros, estamos esclavizados, dentro de él, y no podemos, obrar, no podemos hacer, nuestra voluntad, sino que nuestro cuerpo, se transforma, en un mal esclavo, porque no hace, lo que nosotros queremos, sino que hace, lo que él quiere, pero también, cuidado, tenemos que ser, un buen amo, como habla Nietzsche, también en una parte, del amo, y el esclavo, tenemos que ser, un buen amo, un buen rey, tenemos que dar, buenas órdenes, a nuestro cuerpo, porque si él, nos hace caso, pero nosotros, le indicamos cosas, que son incorrectas, como por ejemplo, tomar alcohol, fumar, y ciertas cosas, que hacen mal, a nivel físico, a nuestra maquinaria, no nos aportan, entonces, no estamos sacando, todo el potencial, que tiene ese cuerpo, y así, lo mismo pasa, con, con las emociones, con los pensamientos, con los deseos, con toda la cuestión, psíquica, de la persona, que tiene que ver, con el alma, hay que ir, nutriendo esa alma, nutriendo esos sentimientos, quitando todas, esas malas hierbas, que tienen que ver, con ciertos odios, rencores, miedos, todas esas cosas, que son como un cúmulo negro, de cosas malas, venenosas, que nos hacen mal, que son, el satán, son en realidad, el obstáculo, pero el obstáculo, no está ahí para matarnos, sino que el obstáculo, está ahí justamente, para que podamos superarlo, el tema, está en que nosotros, no tenemos que quedarnos, frenados, quedarnos afuera, de esa competencia, con nosotros mismos, porque justamente, por eso, vinimos a este mundo, vinimos a superar, obstáculos, vinimos, a hacer un camino, de regreso, hacia la fuente de origen, que ya estuvimos ahí, y todavía, en realidad, estamos ahí, pero tenemos, que darnos cuenta, de que en realidad, esto es la fuente, vivimos en un mundo, de ilusiones, pero porque nosotros, nos dejamos ilusionar, es por eso, que el místico, no depende de nadie, no espera, que venga un gobierno, a salvarlo, una persona, un dictador, un líder, no espera, que venga nadie, porque sabe, que en realidad, todo parte, desde un punto, que es su propio ser, y que su propio ser, es el universo, es el infinito, pero para esto, para nosotros, que comenzamos, quizás de muy atrás, desde el principio, tratar de entender, todas estas cosas, que son locura, como dije antes, si uno se pone a nadar, en el infinito, entonces cae, en el océano de la locura, por eso creo que es importante, ir poniendo pequeñas etiquetas, pequeñas palabras, siete cuerpos, cuatro inferiores, tres superiores, para ir comprendiendo, de a poco, por partes, cómo se forma, después, aquello tan complejo, entonces, lo principal, es pulir, nuestros cuerpos, mejorar, mejorar, y mejorar, para así poder alcanzar, otro nivel, otra altura, porque si no, los cuerpos, nos van a limitar, nos dice, Krishnamurti, en su obra, a los pies del maestro, no confundáis, con vosotros mismos, ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos, pretenderá ser el yo, a fin de obtener lo que desea, debéis conocerlos todos, y reconoceros por su dueño, cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico, quiere descansar, pasear, comer y beber, y el ignorante, se dice a sí mismo, yo, quiero hacer estas cosas, y debo hacerlas, pero el sabio dice, lo que en mí desea, no soy yo, y puede esperar, a menudo, cuando se presenta alguna oportunidad, para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar, qué molestia me causa esto, dejemos que otro lo haga, pero el hombre, le replica a su cuerpo, tú, no me estorbarás, para practicar el bien, bueno, y terminamos este video, con la frase de Krishnamurti, que es genial, si quieren leer el libro, se los recomiendo, se llama, a los pies del maestro, y en esta parte, habla justamente de eso, de que en realidad, nuestros cuerpos, son hermosas herramientas, parte del universo, pero cuando estas, nos empiezan a jugar en contra, cuando no las sabemos manejar, entonces se transforman, en ese martillo, que en realidad puede construir, las mejores obras, usamos ese martillo, para pegarnos en los dedos, aunque parezca muy absurdo, y muy exagerado el ejemplo, me parece que retrata, bien, lo que estamos hablando, así que nada, espero que piensen un poco, reflexionen sobre esto, y me digan sus comentarios, a ver qué piensan, qué sienten, y qué opinan, sobre este asunto, les mando un saludo muy grande, y hasta el próximo video, y hasta el próximo video, y hasta el próximo video, Gracias.